qué tal chicos cómo van en esta ocasión les voy a contar la historia de mi primera le set of arcángel en arcadia así que entra vídeo gente listo chicos hay una historia no contada acerca de esta arma y ahora ahorita estoy con un dl que bueno lo estuve subiendo bastante bastante en el tema del canal estoy haciendo diferentes bills ahorita está con un bill más o menos están pero no de igual forma le faltan algunos niveles pero podemos ver que tiene ítems más o menos bonitos no su set de dhp sus anillos ultimátum no su capita su pendiente pero algo particular algo que destaca de este dl es evidentemente el arma una de las ventajas que tiene esta arma es que te puede aumentar el skill atac da más que haces vale por ejemplo lo activamos vemos como este esquil atac da más sube en 50 puntos ahora fácil tú me vas a decir oye por 50 puntos no vale la pena y demás pero créeme que en pf de alto nivel 50 puntos es un montón y es la diferencia entre matar a alguien o no dentro del pp así que por ese lado que aparte como éste le tiene un bill pero si activamos su excel en damas vamos a ver como el crítica y el excel en damas de este personaje como los que estarían dentro del party se elevaría por lo tanto haciendo mucho mucho más daño porque no hay tantas de estas armas en arcadia pues bueno porque evidentemente para poder ganar esta arma era en una versión anterior que vendría a ser una arcángel normal y estas arcángel que la puedes ganar de diferentes eventos pero normalmente son ganadas en eventos de ranking post speed server donde tú puedes sacar armas arcángel de un personaje como tal en ese momento yo llegué a conseguir una arcángel porque quede primer puesto en un ranking del guncrasher pero ahora les voy a mostrar el vídeo que nunca salió y el vídeo en el cual yo les iba a mostrar cómo iba a subir mi arma según yo al 100% y súper rápido pero en realidad terminó siendo un dolor de pelotas así que vamos a verlo qué tal chicos cómo van en esta ocasión más se les viene a traer un vídeo súper bacán para el canal en esta ocasión vamos a subir un armita que alguna vez he ganado en el speed server si señores es la arcángel este arcángel ya la tenemos más 15 ya tenemos todos los implementos así que vamos a ver si es que llega a subir si llega a subir es un golazo si no pues bueno martirio porque voy a tener que subirlo de nuevo más 15 así que entra vídeo esto chico hoy hemos vendido algunas cositas así que de igual forma ya tenemos en vamos a meterle a la combinación el arma el martillo las joyitas echados combinamos en 3 2 1 carajo no importa gente no importa intentaremos en otra ocasión bueno chicos yo esperaba hacer un vídeo cortito no básicamente subiendo nada más el arma pero bueno ya que se bajó vamos a intentar subirla nuevamente esto colocamos el arma el tsa a 10 que sea más a 11 un tse da más más 12 y el último más 13 ya está gente ya está más 13 vamos a colocar la obra de un tsa le vamos a colocar un toll 55 3 2 1 vamos fallo no importa continuamos listo chicos ya tenemos el arma nuevamente más 9 vamos a intentar nuevamente vamos a intentar nuevamente vamos a intentar nuevamente a ver está más 9 le colocamos el tsa más 10 fallo fallo en 11 vamos a meterle nuevamente los souls oh 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 aquí subieron se resiste vamos vamos Uy, la puta madre Para que no vean que todo es felicidad, gente Ah, es un momento Es un momento exacto Hala, no sube, ah Se rehúsa Más cinco Más seis Siete Más ocho Y se bajó de nuevo, what Wow, wow, wow Para que parece que no tiene lag esto Vamos a intentar nuevamente Esta ya sería la tercera vez que la vamos a intentar subir TSA Vamos Un TSA más Vamos, ya está más once Más doce Más doce Más trece Perfecto Vamos a colocarle un TSA Un tolcito Nuevamente Cincuenta y cinco por ciento Vamos Falló de nuevo Está fallando mucho, gente Está fallando Está fallando Está fallando Vamos a traer un poquito más de zen Más nueve Perfecto Cuarto intento, gente Estamos viéndole así Con todo, no más Sin quemar potes Ochenta y cinco, gente Ya está Y falló Para que vean, gentita Con ochenta y cinco por ciento falla Ese ochenta y cinco parece quince Pero bueno Esto Más nueve de nuevo Esto se subió rapidito Vamos a ver si es la señal Más diez Y falló de nuevo Más once Increíble, gente Increíble Esto ya es Otro nivel Listo Nuevamente está en más nueve Este creo que es el intento cinco o seis No me acuerdo Ya hemos perdido la cuenta No importa Listo Más diez Más once Vamos bien, vamos bien, vamos bien Más doce Perfecto Y falló en más trece Bueno, al menos que falle en más trece Es mejor que falle en más doce Pero bueno Listo, gentita Ya la tenemos nuevamente en más nueve Ochenta y cinco Y falló Está increíble la máquina hoy día Hoy día la máquina se está cobrando todo Creo Listo, gente Vamos a probar nuevamente Está Más diez Falló en más once Esto está increíble, gente Esta arma no quiere subir, ¿verdad? No se quiere transformar O sea, es un demonio esto A ver Me falló No te creo Es el server, creo, ya Voy al ocho Listo, gente Ya me estoy quedando sin joyitas Chamare Me falló de nuevo Brother What? ¿Por qué falle en más diez? ¿Qué tienes? Es ochenta y cinco Esto sí está pendejo, ¿verdad? Muy pendejo está esta huevada La firma Ya, listo, gente Esto sí Vamos a tratar de dejarle En más tres siquiera A ver Vamos Más diez Perfecto Más once No te creo, brother No sube No sube No sube Listo, gente Nuevo intento A su madre Me quedan seis TSA nomás Pero tengo más selections, ¿verdad? Más diez Más once Más doce Más trece Ya, perfecto La gente Vamos a ver Sube Más catorce Le colocamos el TSA Le ponemos el tol Cincuenta y cinco Vamos Tres Dos Uno Espero que hayan disfrutado el video Porque la verdad es que en ese momento Para mí fue un sufrimiento total El arma no subía Y no subía Y no subía Incluso terminó el video Todavía no subió Lo tuve que hacer en otro momento Pasando un par de meses Para juntar más TSA Pero el resultado final Es esta mega armita Que está súper súper bacán Y sobre todo se ve súper piola Con ese tipo de resplandor Que parece un láser genial Me parece súper buena A pesar de que hay mejores armas ahora Eso sí es verdad De igual forma no quita que esta arma Sea un arma de colección Con todas sus letras Al menos para lo que sería El servidor de Arcadia Y servidores nuevos Que normalmente no tenemos Estas armas a montón Así que chicos Espero que les haya gustado el video Si fue así Dejen su like Suscríbanse Activa la campanita Compartan el video Para que la gente también se entere Cómo conseguí Mi bless de dos Arcángel Se despide su amigo Mase Y nos vemos En una siguiente ocasión Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!